Ellos no saben quién soy, ellos no saben qué hago en esta habitación Ellos no saben que yo siempre llego tarde porque así casi nadie espera mi saludo Ellos no saben que yo hice esta canción, pero igualmente ahora la están bailando Ellos no saben que estoy solo en el rincón, porque no es integrarme y pienso que molesto Ellos no saben que no quiero estar aquí, me invitaron y suelo decir que sí Ellos no saben que me da ansiedad social, salir a bailar y que otros opinen de mí Ellos no lo saben, ellos no lo saben, no Ellos no lo saben, ellos no lo saben, no Ellos no saben que aunque estén mirando el móvil, estoy pendiente de todo mi alrededor Ellos no saben que no pillaré un taxi porque me da miedo tener que hablar con el conductor Ellos no saben que me estén mirando desde que llegué Pero me da vuelta preguntar en dónde, estar al baño por si no lo entiendo bien A sentirle como que lo pillé, a lo que me que voy a quedarme de pie A lo que sabe que me quiero sentar, pero yo siento sentada y no me quiero acoplar Ellos no lo saben, ellos no lo saben, no Ellos no lo saben, ellos no lo saben, no Ellos no lo saben, ellos no lo saben, no Ellos no lo saben, ellos no lo saben, no Gracias por ver el video.